Adivina qué hago esta noche es el nuevo programa de cuatro en el que los concursantes tratan de adivinar el talento oculto de las personas que pasan ante ellos. Es un formato creado y producido por Freemantel España y ha sido seleccionado en el Fresh TV como uno de los más interesantes a nivel internacional. Nos encontramos con Mario Briongos, director de entretenimiento de Freemantel España y Algerino Marroncelli, director de I más D si no me equivoco, Algerino Marroncelli. Contanos un poquito cómo surgió este formato. Bueno pues surge en una de las reuniones creativas que tenemos aquí en el departamento. Concretamente esta idea surge en una reunión que tuvieron Algerino y Belén Martín que en ese momento estaba colaborando con nosotros y entre una serie de ideas que me propusieron pues surgió una que era ¿por qué no hacemos un concurso que se trate de adivinar el talento oculto de las personas? Entonces en cuanto me lo dijeron dije pues esto es algo que a nosotros nos pasa habitualmente cuando hacemos los castings de entre otros programas como God Talent ¿no? Que siempre alguien entra en la sala y decimos ¿esta persona qué vendrá a hacer? ¿Será un cantante? ¿Será un fakir? ¿Será alguien que hace acrobacias? ¿Será un humorista? Y entonces dijimos pues es algo que tiene mucho el DNA de Freemantel que son los concursos y los talent shows y nos pusimos a trabajar con Algerino y con Dani Grande que también participó en la creación y Telecinco ha puesto por ello y o sea Telecinco Mediaset ha puesto por ello y aquí estamos. ¿Cómo es ese proceso entre que tenéis la idea, la desarrolláis un poquito, veis si puede funcionar, la presentáis a la cadena? Bueno la verdad que en este caso fue un trabajo desarrollo bastante rápido a la vez y largo porque pasamos por distintas versiones y desde el primer momento tuvimos claro que lo más fácil era que la cadena jugara entonces preparamos todo, hay un atrezo para que pudieran jugar y en la primera reunión la verdad que jugamos con ellos y vieron que algo había ahí que funcionaba porque se lo pasaron muy bien jugando y nosotros haciéndolo entonces hicimos un primer piloto y la verdad que nosotros creemos mucho en los pilotos de formatos en este caso de todos los concursos porque te sirven para ver sobre todo lo que no funciona, nada más creo que funciona y de hecho de ahí revolucionamos el formato y llegamos a esta versión que ahora se está emitiendo y la verdad que es un trabajo de desarrollo que necesita tiempo porque tienes que pensar mucho en las cosas y aunque aparezca luego muy fácil, muy sencillo y al final hay mucho trabajo detrás. ¿Me estás diciendo que Paolo Basile jugó a Adivina qué hago esta noche? No, 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 no llego a jugar pero si lo hubiera hecho le habría encantado, le habría encantado. La verdad que tiene razón Algerino, creo que en los concursos lo fundamental es jugar y desde el primer momento que jugábamos con papelitos y trozos de vídeo que habíamos seleccionado enseguida veíamos que la gente se enganchaba a tratar de adivinar, entonces dijimos aquí hay algo y luego como decía Alge pues simplemente era darle un poquito de forma, de mecánica al concurso para que funcionara y fuera redondo y efectivo y por eso el piloto fue muy útil. ¿Cambiasteis muchas cositas de ese primer piloto? Bastantes, la verdad que el piloto original es muy muy diferente a lo que es Adivina qué hago esta noche y es lo que decía Alger y nos sirven para eso, haces un piloto, pruebas una mecánica que es absolutamente original y que nunca has hecho en ningún sitio del mundo y te das cuenta de un montón de fallos, de un montón de cosas que no funcionan y vas punto por punto perfeccionando para que al final la maquinaria sea redonda y tengas un concurso digamos encrescendo y con un gran momento final. Y al final lo que pasa es que es un programa que tiene muchos elementos, tienes la parte de concurso, la parte de espectáculo, la parte de diversión, estás jugando por dinero, tienes un famoso, hay muchos elementos y tienes que al final entender de qué va este programa y cuando lo tienes claro simplificar para que sea fácil también para la gente en casa y siempre la verdad que es una gran oportunidad poder tener en emisión un formato original y MediaZ ha apostado por ello, pero siempre lo hemos desarrollado también pensando en el mercado internacional, siempre pensando en qué es lo que puede funcionar también en otros países. Como comentabas es un formato original de Freemantel España, ¿cómo funciona? ¿Os dan alguna, no sé cómo funciona, si os dan alguna directriz desde la central, desde la directiva de Freemantel internacional o habéis tenido libertad para desarrollarlo por vuestra cuenta? Bueno, directriz es la que siempre tenemos, Freemantel es una de las, por no decir nada más, más importantes productoras de contenido del mundo y la directriz es que tenemos que siempre crear cosas que puedan tener un potencial internacional y que sean tendencia y que sean fácilmente replicables y exportables a otros territorios. Entonces, no, no tuvimos ninguna directriz, fue una idea original de aquí que planteamos a nuestros jefes, digamos, en Londres, enseguida vieron también el potencial porque también los guessing games son una tendencia internacional y a la vez unía estas dos cosas que te digo, ¿no? Del ADN de Freemantel como son los concursos y los talent shows y fue todo bastante como muy redondo y tuvimos la suerte de que Mediaget apostó por ello y eso ha hecho que vaya a MIP como cabeza de cartel de Freemantel que por primera vez un formato español era cabeza de cartel de Freemantel a nivel internacional. ¿Cómo estáis viendo esa recepción, esas primeras reacciones de la gente de otros países que ve el formato, del sector sobre todo? La verdad que hay muchos países que están interesados y tenemos continuamente llamadas y conversaciones con otros compañeros que trabajan en muchos países y es interesante también ver cómo en esos países reaccionan al programa y están todos muy pendientes de las audiencias y estamos trabajando con ellos para las distintas adaptaciones y a ver si tenemos suerte. Me llama la atención el tema del talento. ¿Cuánto talento se puede encontrar más en este país? Porque siempre acabáis encontrando nueva edición, encontráis nuevos. ¿Cómo lo conseguís para no recurrir siempre a las mismas personas, para seguir encontrando modalidades que sorprenden? Bueno, esa pregunta nos la hacemos también nosotros todos los años cada vez que arrancamos una nueva temporada de Got Talent y también cuando arrancamos un concurso como este que está basado en el talento. La respuesta es que hay muchísimo talento, talento muy diferente, se va renovando porque hay gente que sale nueva y otra que perfecciona lo que hace, pero sobre todo hay un gran equipo detrás muy especializado en la búsqueda y que va con unas directrices muy claras de lo que necesitamos y lo que buscamos para el programa. O sea que lo que se hace también es hacer una búsqueda muy efectiva de lo que buscamos y creemos que funciona tanto en Got Talent como en Game of Talents. Pero además, este concurso adivina ha revelado una cosa bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en formatos como Got Talent, porque en este programa los talentos han sido a veces más accesibles que vinieran porque no tenían el peso de ser juzgados por un jurado. Nos hemos encontrado con gente que realmente ha querido venir para hacer y para mostrar lo que saben hacer, porque no tenían ahí a Risto, Edurne, Eva y Santa y Paz Padilla diciéndoles si no te doy con la X. Entonces, ha sido un matiz diferente en la búsqueda con respecto a Got Talent. ¿Y en algún momento, cuando os encontréis un talento para adivina, decís este lo veo más para Got Talent o este nos lo vamos a guardar o estas cuestiones se ponen sobre la mesa? No, son búsquedas absolutamente independientes y ya te digo, lo importante es que el equipo que tenemos en Freemantel España está muy especializado en la búsqueda de talento y por eso desde el primer momento supimos que teníamos el potencial para hacer esto con solvencia y con garantías, porque sabíamos cómo encontrar la variedad para que el programa tuviera todo tipo de disciplinas y la verdad que hay algunas, cuando ves el panel de actuaciones de talentos de adivina, que son muy muy curiosas. Porque me imagino que también muchas veces llega gente y dice, bueno, también lo vemos en Got Talent esto. Yo sí tengo un talento que es abrir nueces con la rodilla y vosotros en ese momento, ¿cómo reaccionáis? Decís, bueno, mira, gracias por venir o... No, es que tanto adivina como Got Talent, bueno, sobre todo Got Talent, yo siempre digo que es el talento más democrático del mundo. Es decir, aquí todo el mundo viene a hacer lo que sabe hacer, porque romper nueces con una rodilla, ponte tú a hacerlo. O sea que es un... Si no se abrirlas con el abridor, imagínate. Pues yo digo que al fin y al cabo es un talento más particular, más especial, más espectacular o menos. Bueno, es un talento al fin y al cabo. O sea que todo tiene cabida, tanto en adivina como en Got Talent. Y el casting de los concursantes que tratan de adivinar, ¿habéis buscado algo en especial? Bueno, en los concursos como todos siempre buscas gente que sea empática, que sea solar, que transmita, que viva con tensión los momentos de tensión y con alegría los momentos de alegría. Y sobre todo gente con ilusión por ganar el premio final y que tuvieran sobre todo un poquito de intuición, que es lo que hace falta para jugar en adivina. ¿Y en ese casting les hacéis alguna prueba ya para ver si tienen esa intuición? Sí, sí. Bueno, son casting en los que, igual que comentaba antes Algerino, con la cadena jugábamos a que ellos trataban de adivinar qué talento pertenecía a una serie de propuestas que les hacíamos. Pues a los concursantes les hemos hecho el mismo proceso para ver cómo de intuitivos eran y cómo reaccionaban a lo que veían. También tenéis invitados famosos que ayudan a los concursantes a adivinar el talento de las personas que pasan por el escenario. ¿Les dais algún tipo de directriz? ¿Les dais alguna pista del talento que van a ver esa noche? ¿Tienen algún tipo de ayuda? No, la verdad que no saben nada y ha sido sorprendente ver cómo se involucraban en el concurso y al final estaban ahí muy pendientes de adivinar porque, claro, quieren que sus concursantes lleguen al juego final con más dinero. Y luego siempre hay esa parte que a mí me gusta mucho de este concurso cuando intentamos involucrarles en algún talento, que prueben a hacer cosas. Y la verdad que para un programa de talento también es importante tener famosos que puedan aportar esa parte de espectáculo, de diversión, de humor. Y la verdad que la mezcla famoso con concursante anónimo es muy divertida. ¿Y los talentos VIPs? ¿Cómo los habéis encontrado? ¿Cómo de repente sabéis que Carlota Boza toca el violonchelo, por ejemplo? Pues mira, hablando un poco del desarrollo y la evolución que ha tenido la creación de este formato, esta fue una de las últimas cosas que se añadieron. Ha habido formatos y hay formatos a nivel internacional que han tratado sobre que los famosos pueden tener algún tipo de habilidad o que tratan de hacer cosas un poquito sorprendentes. Pero en ninguno hemos jugado a adivinar el talento que puede tener alguien al que vemos todos los días. Por ejemplo, ver a Sergio Alcover, al que le hemos visto como coreógrafo de fama, saber que hace coreografías con los dedos, o ver a Carlota Boza, como tú dices, que es una actriz de la que se avecina, que de repente toca el violonchelo, pues posiblemente nadie lo sabe. Entonces dijimos, ¿por qué no uno de los talentos de la noche es alguien VIP, que siempre da un puntito diferente y de curiosidad? Pues dijimos, hay que pelearlo. Fue una dura búsqueda y una dura lucha, porque casi no estaba yo que incluso planteaba desde el principio. Y al final, pues lo que te digo, con el equipo, un poco remando entre todos, buscando hasta debajo de las piedras, conseguimos para esta primera temporada que en cada capítulo haya un invitado famoso que tiene un talento oculto y que algunos de ellos son muy curiosos. La verdad que algunos sorprendían, me acuerdo, cuando mandaban vídeos de lo que hacían diciendo, mira, qué bien lo hace. Y entonces, yo creo que este programa, como te decía antes, tiene muchos ingredientes y este es uno de los que al final mejor han funcionado también. Vamos a ver, porque Carme Chaparro ha prometido volverlo. ¿Vamos a ver o no? ¿Se puede saber? Esperemos que sí. Y además es que Carme, junto también con Sobera y con Chapela que estuvieron, es lo que comentaba antes Algerino. Es decir, cuando empezaron a jugar y cuando estábamos, a lo mejor, en una pausa tal o igual, decían, oye, ¿sabes que este programa es muy divertido, que es muy adictivo, que estoy jugando aquí como un enano? Es decir, y Carme fue una de las que salió de ahí como loca, como diciendo qué situación he vivido. Además, con el concursante doblando y ganando el premio final, es que estaba llorando y súper emocionada. Y esto ya hemos tenido ocasión de hablar con ella y la verdad que agradecerle su participación porque ha sido súper entregada y lo ha disfrutado de verdad. O sea, que esperemos que si hay una nueva edición de Adivina, la tengamos ahí, no como ayudando a concursantes, sino encima del escenario y mostrando otro de sus talentos, que es lo que tienen muchos. Oye, y Santi Millán ya se ha convertido como presentador oficial del talento español, ¿no? ¿Por qué Santi otra vez? Bueno, con Santi, como sabéis, tenemos una relación de trabajo con Got Talent especial. Para nosotros es una maravilla trabajar con Santi porque entiende perfectamente, digamos, las claves que tiene tanto Got Talent como este programa. Es decir, esa combinación de humor, de talento, de tensión, de gestión del concursante, de gestión del invitado. Y la verdad que Santi hizo el piloto del programa. Desde el primer momento dijimos, lo está haciendo fenomenal y lo está clavando. Y por supuesto, si salía la temporada de Adivina, Santi era un presentador obligado. Para nosotros, con Santi a fin del mundo. ¿Os planteáis algún cambio de cara a una posible segunda temporada? No, la verdad que de momento estamos disfrutando de esta temporada. Tenemos un par de ideas de cosas y de elementos que podemos cambiar o añadir para aportar novedad para una segunda temporada. Pero yo creo que al final el formato funciona muy bien y tenemos un par de cosas ahí. Pero bueno, tampoco es el momento de revelarlas. ¿Creéis que podría funcionar bien? Lo que pasa es que no sé si sería posible en formato diario. Es muy complicado. Es muy complicado por el volumen de talento que se necesita. Es decir, porque es verdad que tenemos capacidad para encontrar talentos. Pero la producción del programa no es fácil. Es una producción que requiere ensayos, que requiere una puesta en escena. Que no puede ser, al es algo y algo y cualquier cosa. Sino hay que construir la actuación para que tengas un momento de espectáculo. Y se planteó en su momento y se habló. Pero no es un programa que pueda adaptarse a diario. No solo por una cuestión de tiempos de producción. Sino también por presupuesto y por viabilidad también del casting y de la producción de las estaciones. Estáis preparando más programas. Tenéis un dating con Jesús Vázquez que empezáis a grabar en nada. Pero en general os especializáis en el talento. Digamos que estáis especializados en el talent show. O por lo menos hemos visto muchos talent shows de Freemantle. No sé si me equivoco. Bueno, es que en el catálogo de Freemantle tienes posiblemente algunos de los talent shows más importantes del panorama televisivo. Como Got Talent, Factor X, Idols y ahora Family Duo que también lo hacemos en Apunte, en Valencia. Pero no especialmente en el talento. Ha dado la casualidad de que este formato adivina combina el concurso con el talento. Pero como tú decías, estamos con un dating con Jesús Vázquez. Hemos hecho también donde menos te lo esperas, también para cuatro, que es otro dating. Y el departamento que dirige Algeino está siempre en ebullición con todo tipo de formatos. No siempre relacionados con el talento, sino también con todos los géneros. El reality, el factual, el game show como en este caso. Y bueno, siempre buscamos todas las vías. Todo lo que creamos que pueda ser tendencia y que puede funcionar a nivel internacional también. Se habló de segunda edición de Factor X y se está hablando de Idol Kids, incluso con Isabel Pantoja. ¿Algo que podamos saber de esto? Pues la verdad es que no podemos saber nada, porque no hay nada confirmado en ese sentido. Y hablar se habla mucho siempre de muchos proyectos. Algunos llegan a buen puerto, otros no llegan. Y siempre es bueno que haya, digamos, movimiento de talent show como tú dices, porque somos una productora referencia en ese sentido. Pero no hay nada confirmado de Idol Kids ni de Factor X. Pero Isabel Pantoja está en Telecinco y me imagino que es un reclamo jugoso. ¿Si tenéis en mente algún nuevo talent show? Para nosotros será siempre un placer contar con ella. Evidentemente es una superartista, es una referencia en el mundo de la canción española. Y si se considera oportuno que ella pueda formar parte de nuestros talent shows, encantados de contar con ella. Pero como siempre, es una decisión que es consensuada con la cadena y habrá que esperar. Primero que salga un talent show para que pueda estar y luego que podamos contar con ella. No sé si este podría ser otra opción, pero os habló también de que habíais adquirido The Masked Singer, el formato este que ha triunfado en Estados Unidos. ¿Hay pistas de su desembarco en España? Bueno, es cierto que lo tenemos. No es que haya rumores que tenemos para el territorio español. Y evidentemente es un formato que nos encanta. O sea, nos encanta porque creo que es una vuelta de tuerca al mundo del talent con famosos. Y estamos en conversaciones para poder producirlo, pero no hay nada confirmado hasta la fecha. Esperemos verlo muy pronto. De momento, adivina qué hago esta noche, los lunes en 4. Mucha suerte con el final de temporada y muchas gracias por atendernos. A vosotros. A vosotros.